Hola a todos, bienvenidos a mis vídeos. Aquí tenemos una corona decorativa para puertas y espacios que se deseen, con el colgante del corazón y con rafia. Se pueden hacer, como ustedes saben, de infinidad de adornos y yo en este caso he querido hacerla con las flores de los vídeos anteriores. Queda muy bonita y decora muchos espacios, como comentaba. Es un estilo clásico a las coronas de navidad y en este caso quería mostrarles esta que hice, con las flores que les enseñé en los vídeos anteriores. A diferencia que aquí tenemos unas hojas, que las tengo aquí, ahora podemos ver cómo se hace, y un girasol de los muchos diseños que hay para poder hacer más grandes, más pequeños, etc. Ahora vamos a hacerlos para que puedan ver cómo es este diseño y las hojas. Comentarles también que las coronas se pueden hacer con muchos materiales, en este caso la que les he mostrado está hecha con un bastidor de mano. El bastidor de mano también hay muchos tamaños para poder hacer, más grande o más pequeño. También se forran, se pueden forrar con muchos materiales, telas, periódico y luego forrarlo como han visto con rafia. Por ejemplo, aquí tengo una tela de raso, podemos hacer tiras y enrollar las tiras todas las veces que sean necesarias para obtener el grosor que uno quiera. También se pueden usar papel de crat, la rafia como han visto, y también podemos hacerlos con, aparte del corcho blanco que hay, que ya venden la forma, y más grandes, más pequeños. También con alambre rígidos, es más fino, pero podemos enrollar y darle el grosor que se desee. Vamos a hacer estas dos hojas que van hechas juntas, es muy fácil, y las podemos poner, aquí las tengo puestas de esta manera, para darle un toque, como pueden ver, a los extremos, con las puntas de las hojas y en el centro. Aquí tenemos un colgante para poner en la zona que se desee, aquí igualmente se puede poner el colgante que se desee, y comentarles que si no tienen pistola de silicona caliente o para hacer trabajos pequeños no merece la pena, aquí también se puede pegar, con cuidado, con un tubo de silicona calentamos un poquito con el encendedor. Por ejemplo, se puede calentar con un encendedor, un poquito lo ponemos en la zona a pegar, y rápidamente aplicamos la flor, las hojas, o lo que vayamos a poner para decorar. Si fuese en vez de raspea o puese tela, se puede coser, pero en este caso lo hice con una barrita de silicona, lo calenté, hay que tener cuidado, porque al ser caliente con el mechero se pone un poco negro, se puede limpiar con algo que no nos queme, y pegar. Vamos a ver cómo se hacen las hojas, es muy fácil. Vamos a iniciar con 12 cadenas. Llevo 11, que es lo que se necesita para la hoja, más una de subida, 12 para hacer. En el siguiente punto y primero de cadena, punto bajo. Siguiente, otro punto bajo. El inicio y el final, es dos puntos bajos. A continuación, hacemos media vareta. Perdón, en un momento. Hacemos, como comentaba, dos puntos bajos, media vareta. Y a continuación, vamos a trabajar varetas. Una, en cada cadena, y vamos a hacer cinco. Una, en cada cadena, y vamos a hacer cinco. Siguiente, hacemos la media vareta. Y los dos últimos, con el punto bajo. Igual que al inicio. Hemos hecho uno, y en el último, el segundo. Punto bajo. Vamos a girar, dejamos la hebra del inicio a un lado. Hacemos cadena, y vamos a continuar, haciendo los puntos bajos, en el mismo, punto que hicimos los de la vuelta anterior. Y hacemos lo mismo, que en el otro lado. Dos puntos bajos, media vareta, cinco varetas, una, dos, y cinco. Hacemos, hacemos la media vareta, y los dos puntos bajos. Y los dos puntos bajos. Uno, y pillamos aquí, el punto del inicio, para hacer el punto bajo. Vamos a ir al punto bajo de inicio, y hacemos punto deslizado. Ya tenemos la hoja. Ahora, vamos a hacer una cadena, más las doce, para la hoja. Quiere decir, una cadena, entre hoja y hoja, que vamos a hacer, vamos a hacer once más uno, que son doce. Llevamos dos, once y doce. Y vamos a hacer de la misma forma, la hoja unidas. Tenemos las dos cadenas, en la siguiente, hacemos punto bajo, siguiente punto bajo, en el siguiente, media vareta, en los siguientes puntos, vamos a hacer cinco varetas, una vareta en cada cadena, dos, tres, tenemos esta hoja, de cara a nosotros, el lado derecho, y en línea recta las cadenas, y llevamos, tres varetas, cuatro, y cinco, tenemos los dos puntos, media vareta, dos, cuatro, he contado, porque no lo tenía seguro, los dos puntos bajos, media vareta, una, dos, tres, cuatro, y cinco, y ahora, media vareta, dos puntos bajos, y nos queda el punto, que hemos hecho de más, de unión, de una hoja con otra, para hacer, un punto, deslizado, y pasar, de esta forma, al otro lado, que vamos a trabajar, y trabajamos, punto bajo, punto bajo, media vareta, vamos a hacer, los mismos puntos, del otro lado, ahora, nos corresponden, las cinco varetas, una, dos, tres, cuatro, y cinco, Ahora es media vareta y vamos a hacer punto bajo y el último punto bajo, pinchando en el inicio. Y en la vareta primera al inicio hacemos punto deslizado y de esta forma hemos hecho estas bonitas hojas unidas por el centro para aplicar y decorar y hacer el trabajo que se vaya a hacer. Ahora vamos a hacer el girasol porque también como saben hay muchas clases de girasoles y en este caso el que hemos hecho lleva el centro liso de puntos bajos y los pétalos. Vamos a hacer el centro con este algodón y vamos a hacer la base de 6 puntos bajos. Cerramos. La siguiente vuelta es de aumentos. Vamos a cerrar en el primer punto, cogemos la hebra de inicio y punto deslizado. Ahora vamos a trabajar 2 puntos bajos en cada punto, quiere decir que vamos a hacer aumentos. 1, 2 y seguimos. Tenemos los 12 puntos bajos, vamos a cerrar con punto deslizado y la tercera vuelta la vamos a hacer, hacemos cadena, punto bajo y aumento. Punto bajo y aumento y vamos a tener 18 puntos bajos. Vamos a seguir y volvemos enseguida. Tenemos los 18 puntos bajos y ahora cerramos con punto deslizado. Hacemos cadena y en esta vuelta siguiente, que es la cuarta, vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 en cada punto y en el tercer punto aumento. 2 puntos bajos, 1 y 2 y en el siguiente aumento. Vamos a trabajar esta vuelta y volvemos enseguida. Ya tenemos los 24 puntos, vamos a cerrar con punto deslizado y es la cuarta vuelta, 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer otra vuelta, la quinta, pero solo de puntos bajos, sin aumento ni nada. Vamos a hacer otra vuelta, vamos a hacer otra vuelta, y vamos a hacer otra vuelta, y vamos a repetir los 24 puntos que hemos obtenido en esta cuarta vuelta. Y la quinta, repetimos los 24 puntos bajos. Volvemos enseguida. Ya tenemos los 24 puntos de esta última vuelta Vamos a cerrar con punto deslizado Vamos a hacer una cadena Y vamos a cortar el hilo Teníamos 5 vueltas De 6 puntos bajos 12 puntos bajos 18 puntos bajos 24 puntos bajos Estas 4 con aumentos Y la última y quinta 24 puntos bajos Sin aumentos ni nada Ahora vamos a hacer los pétalos Podemos hacerlo amarillo Igual que el que tengo en la corona Y también lo podemos hacer en naranja En este caso para ver todo como nos queda en naranja Voy a hacer los pétalos en naranja Lo estamos haciendo con una aguja del 3 El centro y también este Vamos a pinchar en el mismo punto que hemos cerrado Que es el primero de la vuelta Vamos a coger hebra A ver si se ve bien Vamos a coger hebra y vamos a subir con 4 cadenas Vamos a coger el Las hebras para pillarlas Que posteriormente las vamos a cortar De esta manera las escondemos Ahora vamos a hacer en el siguiente punto Una vareta En el mismo punto una vareta doble Ahora vamos a hacer 3 cadenas Ahora vamos a hacer 3 cadenas Y en el mismo punto una vareta Y en el mismo punto una vareta normal Ya hemos hecho el primer pétalo Ahora vamos a hacer las 4 cadenas Y vamos a pinchar con punto deslizado En el siguiente punto Y vamos a subir con las 4 cadenas Se pueden subir con 4 o con 3 Si nos queda un poco así Podemos hacerlo con 3 Y ahora después de las 3 cadenas En el siguiente punto vamos a repetir el pétalo Una vareta Vareta doble 3 cadenas Ahora para cerrar el pico de las 3 cadenas Vamos a pinchar En estas 2 hebras de las varetas Y vamos a sacar con punto deslizado Para cerrar el piquillo Ahora repetimos en el mismo punto Vareta doble Y en el mismo vareta normal Ahora vamos a hacer Las 4 cadenas Las 4 cadenas Y en el siguiente punto Punto deslizado Ya tenemos el segundo pétalo Vamos a volver a subir las 4 cadenas Y en el siguiente punto Vamos a hacer Punto bajo En el mismo punto Punto doble Vareta doble Ahora 3 cadenas Y pasamos la hebra Para hacer punto deslizado Por las 2 hebras de las varetas Y cerramos con punto deslizado Para hacer el pico Repetimos Repetimos Vareta doble En el mismo punto Y vareta normal En el mismo punto Hacemos las 4 cadenas Y en el siguiente punto Punto deslizado Siempre que terminamos Un pétalo De las varetas Y hacemos las cadenas Al punto siguiente Subimos Con 4 cadenas Y en el siguiente Iniciamos El mismo seguimiento Vareta normal En el mismo punto Vareta doble 3 cadenas Para hacer el pico Pasamos por las 2 hebras De las varetas Y hacemos Punto deslizado Y cerramos el pico Ahora repetimos La vareta doble En el mismo punto Y la vareta normal En el mismo punto De esta manera Lo vamos a hacer En el mismo punto Las 4 varetas Y el pico Hacemos las 4 cadenas Y vamos a pasar Al siguiente punto Y hacemos Punto deslizado Es una forma De cerrar El pétalo Las cadenas Van en un punto Anterior Y posterior Y el centro Del pétalo Las 4 varetas En el mismo Estamos aquí Con este punto Y desde el mismo Vamos a subir Las 4 cadenas Y para iniciar El siguiente pétalo Vamos a pasar Al siguiente punto Con punto de vareta Vareta doble 3 cadenas Vamos a hacer Punto deslizado Pinchando Por las 2 hebras Sacamos El punto deslizado Y cerramos Ahora nos corresponde Vareta doble En el mismo Punto Y vareta normal Ahora para cerrar Este pétalo Y Iniciar El siguiente Vamos a pinchar Con las 4 cadenas En el siguiente Punto Punto deslizado Y desde aquí Subimos 4 cadenas Y vamos a seguir Haciendo Los pétalos Y volvemos Enseguida Ya estamos En el último Pétalo Vamos a hacer Las cadenas Que lleva 4 Y vamos a pinchar En el último Punto Sacamos Con punto deslizado Y vamos a Pasar Punto deslizado En el inicio Para cerrar Y posteriormente Rematamos Y cortamos Las hebras Y cosemos Y ya tenemos Esta bonita Flor de girasol Que podemos poner En cualquier sitio De adorno Y nos queda Muy Muy bonita La podemos hacer La misma Más pequeña La tenemos Aquí Podemos hacerla En un momento Porque es De base Una vuelta De varetas Y Podemos hacer Algún pétalo Para ver Cómo Se hace Vamos a hacer Aro Y vamos a hacer 12 varetas Llevamos Tres Cuatro Cinco Seis Y doce Vamos a cerrar Con punto deslizado En la primera cadena Pillando la hebra Sacando Y cerrando Y ya tenemos El centro Hecho De esta forma Tenemos La base Con doce Varetas Que es Más rápida Ahora vamos A coger El hilo Vamos a hacerlo Con el amarillo Y vamos A pinchar En el mismo Que Cerramos En el mismo Punto Y vamos A subir Con los Cuatro Puntos De cadena Vamos Vamos a hacer La vareta En el mismo Punto Vamos a cambiar De aguja Y hacemos La vareta En el mismo Punto La vareta Doble En el mismo Punto Ahora vamos A hacer El piquillo Lo cerramos Y hacemos La vareta Doble Y la vareta Y la vareta Normal Hacemos Las cuatro Cadenas Y pasamos En el mismo Punto Perdón Con punto Deslizado Vamos a pasar Con punto Deslizado Al siguiente Punto Y aquí Iniciamos Los pétalos Y hacemos En este Punto En este Vareta Normal Vareta Doble El piquillo Y todo Lo hacemos En el mismo Punto Como pueden Ver Hemos Hemos hecho En el mismo Punto La misma Secuencia Que en el Otro Punto De De Girasol Con la Diferencia De que En aquel En la Otra Flor Hemos ido Pasando Las cadenas De Un Punto A Otro Y Las Varetas Las Hacíamos En el Mismo Y aquí Hacemos Todo En el Mismo Punto Y nos Salen Doce Pétalos En este Caso Podemos Ver Que Puede Ser Un Poco Grueso El Hilo Es Una Muestra Y He Querido Improvisar Con Este Diseño Pero También Les Puedo Enseñar Que La Que Acabamos De Hacer En Este Hilo Es Como La Que Tengo En La Corona Y En La Misma Y No Quiero Alargar Mucho Los Vídeos Para Que No Se Nos Hagan Pesados Aquí Tenemos Esta Que También Les Puedo Mostrar Que Es Esta La Misma Pero Con Un Hilo Muy Fino Y Nos Quedaría Una Flor También Muy Bonita Aquí Tenemos La De Las Doce Varetas Y Doce Varetas Y Los Pétalos Espero Que Les Haya Gustado Gracias Gracias Por Estar Aquí Un Saludo Y Un Abrazo Muy Grande Este Es El Que Acabamos De Hacer La Muestra Que Acabamos De Hacer Y La Muestra Que Acabamos De Hacer De Las Hojas Tenemos Las Hojas Una Y Dos Clases De Flor De Girasol Y La Corona Donde Tenemos Todas Las Flores Del Vídeo Anterior Incluido El Corazón Podemos Poner Donde El Corazón El Colgante Que Se Dese Tenemos Una Dos Tres Muestras Malos Vídeos Anteriores Espero Que Les Haya Gustado Un Abrazo Muy Grande Y Muy Fuerte Para Todos Gracias Chao